Hola amigos, bienvenidos a Español y Olé. Bueno, pues como siempre vamos a empezar con nuestro mantra particular. Yo hablo español, yo hablo español, yo hablo español. Y bueno, como sabéis es muy efectivo y muy bueno que vayáis viendo muchos vídeos en español de este canal, de otros canales, cuantos más vídeos veáis, mucho mejor para avanzar en el aprendizaje del español. Y hoy os he traído pues una serie de palabras que se llaman conectores de discurso. Bueno, son una serie de palabras que nos sirven para ordenar un discurso, ya sea por ejemplo que vayáis a dar una charla o un discurso a un sitio donde haya mucha gente delante o también sirven para hacerlo por escrito. Si queréis escribir algo que tengáis, en el que tengáis que contar una historia, una anécdota o algo que os haya pasado. Sirve de las dos maneras. Así que os lo voy a ir enseñando y he puesto algunas frases para que veáis ejemplos. Las frases no tienen nada que ver unas con otras, son frases que he elegido al azar y no tienen conexión entre unas y otras, pero bueno, eso da igual. Bueno, en primer lugar, bueno, en primer lugar tenemos en primer lugar. Bueno, pues cuando vamos a empezar a hablar podemos utilizar una serie de conectores, todos estos que hay aquí y este, digamos, hasta el número 6 se utilizan siempre al principio del discurso, es decir, cuando vamos a empezar a hablar. Entonces tenemos en primer lugar, como ya he dicho, pues un ejemplo de esto sería, en primer lugar, quiero agradecer vuestras muestras de cariño. Por ejemplo, si tú vas a dar un discurso ante un público, pues cuando llegas lo primero que vas a hacer es dar las gracias por el recibimiento que la gente te ha hecho. A lo mejor te han aplaudido o se han puesto de pie, lo que sea, y tú das las gracias en primer lugar. Luego tenemos otra que es, en segundo lugar, otra cosa que vas a añadir a continuación. En este caso, el ejemplo sería, en segundo lugar, me gustaría saber vuestra opinión. Ya has dicho una cosa en primer lugar y en segundo lugar vas a decir otra. También podemos utilizar las palabras por un lado o por otro lado. Normalmente se suelen usar juntas. Por ejemplo, tú puedes decir, por un lado estoy contento con mi trabajo, pero por otro lado, me gustaría ganar más dinero. Es decir, tú estás exponiendo una idea y conectada con esta primera idea estás exponiendo otra que tiene que ver con la primera. También si vas a dar un discurso puedes empezar con las palabras antes de nada. Quiere decir que lo primero que vas a hacer antes de nada es, pues en este caso dirías, dirías, antes de nada quisiera saludar a mi familia, ¿no? Si tú estás dando un discurso y llegas, dices lo primero, lo primero, antes de nada voy a saludar a mi familia que estás sentada, por ejemplo, en el último banco. Otro conector para empezar un discurso sería, pues, para empezar, como he dicho antes. Y en este caso el ejemplo que he puesto sería, para empezar vamos a hacer un juego. Imaginaos que llegáis a un sitio en el que vais a explicar algo a alguien y entonces decís, pues, para empezar vamos a hacer un juego. Luego quieres seguir explicando lo que vais a ir haciendo y puedes utilizar la palabra a continuación. Bueno, y en este caso puesto a continuación preguntaremos a nuestro compañero de la derecha y luego podéis seguir con después. Después le preguntaremos al compañero de la izquierda siguiendo con el ejemplo de antes. Otro conector para seguir con el tema del discurso es la palabra luego. En este caso el ejemplo es luego compararemos sus opiniones. Una vez que hemos visto las palabras que sirven pues para empezar un discurso, hemos visto una serie de palabras que nos ayudan a continuar el discurso, vamos a ver las palabras que usaríamos para terminar el discurso. Y en este caso he puesto dos que son finalmente, es una de ellas, y en este caso el ejemplo es finalmente haremos un resumen de todo lo hablado. Otras palabras para terminar el discurso sería para terminar. Para terminar tomaremos un aperitivo. Bueno amigos, pues estos han sido los conectores o palabras que usamos para empezar, continuar y finalizar un discurso. Espero que os hayan sido de utilidad. Y ya sabéis, si así ha sido por favor le dais a like, no olvidéis suscribiros al canal y nos vemos aquí en futuros vídeos de español y olé. Un beso y hasta muy pronto. Adiós.